oh sí que tal gran comunidad acá soy de soy de gamer verán estoy muy pero muy pegado con call of duty está realmente buenísimo este juego no soy un gran jugador pero me defiendo wey y lo que es mejor me divierto muchísimo pasa que no sé cómo te lo puedo explicar saltar del avión ahí en battle royale siempre caer en un lugar diferente siempre refresca en la vista siempre hay algo que te está innovando realmente me encanta tengo mi clan men at war no formamos y por formar el clan no más verán y que voy a invitar a mis amigos vamos a sacar a los más inactivos y vamos a ir dándole marcha esto no digo tengamos un club para ser top ni nada pero puede salir un buen grupo y nos podemos enfrentar a los grupos y sacar muy pero muy buenas partidas yo me animo no sé tú yo sé que mucha gente juega call of duty y bueno un par de jugadores que le pongamos y estemos muy activos vamos a hacer que esto arda vamos a hacer que esto prenda así que qué te puedo decir el otro día antes de quedarme dormido hice una muy buena partida en la cantidad de kill fue una partida desordenada con muy poca técnica pero son 64 kill así que bueno se las dejo ahí a continuación para quien quiera ver y bueno manden invitación y nos veremos acá hasta la vista un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video